Sergio Checo Pérez pasó de su buen desempeño a tener problemas en la recta final de la segunda práctica del Gran Premio de Italia 2023 de la F1. Cuando el mexicano marchaba tercero, en los minutos finales perdió el control de su auto en la parabólica del Autodrome Nacional en Monza, por lo que el RB19 fue remolcado por la grúa. Carlos Sainz fue el más rápido, donde Max Verstappen terminó quinto, para la segunda práctica, Red Bull mandó sus autos con dogmáticos medios. Cuatro minutos habían transcurrido y apareció la primera bandera roja. El auto de Lance Stroll se quedó varado a un costado de la pista. La primera media hora de la segunda práctica fue comandada por Carlos Sainz, 1 minuto 21 segundos 565 milésimas, y Charles Leclerc, seguido de Fernando Alonso, Checo Pérez y Max Verstappen, ya con dogmático suave, el mexicano doblegaría el dominio de Ferrari al marcar el mejor crono con 1 minuto 21 segundos 540 milésimas.